Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a hablar sobre los controladores de inicio o controladores de entrada. Son aquellos controladores que son económicos y que sirven para que las personas que vienen del manejo de un computador se vayan adecuando al manejo ya de una controladora un poco más profesional. Son controladoras de entrada, quieren decir que son muy económicas. Si quieres conocer más sobre estas controladoras, quédate en este video. Vamos con la intro. Uno de los ítems para clasificar a estas controladoras, o digamos que el principal, es el precio, ya que es asequible a todas las personas que quieran probar ser DJs, que han manejado un computador pero ya quieren como evolucionar un poco. Esto les sirve pues para adecuarse, además de que es una buena decisión cuando queremos ser unos DJ móviles, que estamos en fiestas de 15 años, matrimonios, llevando la parranda, como dicen por ahí, a las fiestas de los compañeros, cumpleaños. Bueno, entonces necesitamos bastante movilidad, ¿cierto? Estos controladores a los que vamos a hablar a continuación, no exceden el tamaño de un portátil de 14, 15 pulgadas. También los escogí porque ya incluyen una tarjeta de sonido. Eso nos permite tener un mejor audio. También se cargan mediante, o se conectan mediante puerto USB. No necesitan fuente de energía, la toman del computador por medio del puerto USB. Y la calidad del audio es buena, sirve para conectar la controladora y el computador a un equipo de sonido, a una pequeña planta, amplificar y el sonido será muy bueno. Ya si queremos de pronto ir a Tomorrowland con este controlador, pues no creo que sea lo más adecuado. Ya que cuando son plantas o sonidos muy grandes, sí se necesitan unas controladoras y unas tarjetas de sonido un poquito más exigentes. Pero para el uso doméstico, para el uso cotidiano de ir a tocar unos 15 años, cumpleaños, matrimonios, hacer una fiesta en diciembre en la casa, este es el controlador perfecto. Tenemos tres controladores. Vamos a arrancar con el CMD Studio A2. Este controlador es de la marca Beringer. Es una marca alemana, la cual se dedica a la creación de instrumentos y equipos de audio. Entonces, vamos a examinar estos controladores. Los tres solamente manejan dos decks, traen deck A, deck B y en el centro traen la parte del mezclador. Vamos a explicar que tienen cada uno de ellos, que es útil y al finalizar escogeremos cuál es nuestro favorito. Entonces, primero que todo encontramos un diseño, digamos que muy estético, muy libre, en el sentido de que se ve muy ordenado, no se ve congestionado. Y todos sus botones son de pasta, son retroiluminados, que nos va a permitir en la noche ver perfectamente la controladora. En la parte inferior del deck A, encontramos el botón de Cue y el botón de Play-Pause. Luego, encontramos el Jug, que es sensible al tacto. Y subiendo, encontramos el botón de Sing, que ya conocemos para que funciona. Seguimos subiendo y encontramos una sección donde encontramos el Pitch. Este Pitch es muy especial porque no viene en barra. Es un botón en el cual podemos girar, girar, girar cuantas veces necesitemos para llegar a la velocidad deseada. También en la parte inferior del Pitch, del botón grande, encontramos los botones de Pitch Bend, que nos permiten acelerar, empujar o disminuir, frenar temporalmente la velocidad, la cual lleva la canción para poder sincronizarla con la otra canción. Luego, encontramos unos botones de asignación. Estos botones de asignación son dos, asignación A y asignación B. Quiere decir que cuando oprimimos asignación A o QA, la parte del Pitch tiene otro valor. Cuando estamos con QA, ya toma los valores de loop. Entonces, ya no vamos a manejar el Pitch, sino vamos a manejar los loops, el tamaño, cuándo entra, cuándo sale. Y con el botón B, ya el Pitch se convierte en la parte de los efectos. Entonces, ahí podemos buscar los diferentes efectos, asignarlos, activarlos, configurarlos. Cuando no están ninguno de los dos botones asignados, pues cumple la función de Pitch. ¿Listo? Bajando, encontramos la sección de Hot Queue. En esta sección encontramos cuatro botones que nos permiten, por el momento, tener cuatro Hot Queue, grabarlos y ejecutarlos. En la parte inferior, o bajando, encontramos la sección de Sample. Encontramos también cuatro botones para poder ejecutarlos. Lo mismo que hablamos en esta sección A, encontramos en la sección B. Entonces, no me voy a desgastar diciendo nuevamente el deck B o la sección B. Vamos a hablar sobre la sección central, que es la sección del mixer. En la parte inferior, encontramos el crossfader, que nos permite pasar la canción de un lado a otro lado del volumen de un plato, del plato A al plato B o del deck A al deck B. Luego, encontramos el logotipo de Behringer y a los extremos encontramos los volúmenes de cada uno de los decks, del deck A y del deck B. Seguimos subiendo y encontramos cuatro botones. Dos de ellos, los de los extremos, QA y QB, es para asignar el sonido a nuestros audífonos. ¿Qué canal queremos escuchar por nuestros audífonos? Luego encontramos los botones de cargar las canciones en el plato A o en el plato B. Seguimos subiendo y en la parte central encontramos cuatro botones. Esos cuatro botones nos permiten la navegación de la controladora en los archivos multimedia que tenemos en nuestro PC. Entonces, podemos examinar los folders o carpetas y los archivos, desplazarnos hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Luego encontramos dos botones más. Uno es el vinil, que nos permite activar o desactivar el modo vinil en los jobs. Y la otra es el botón mod. Este botón es, como en otras controladoras, el botón de chip. Mientras lo mantenemos oprimido, hay algunos botones los cuales cumplen una doble función. Ejemplo. Sabemos que tenemos cuatro botones para hubq, pero si oprimimos, esta tecla podemos de pronto configurar para que se borren los hubq. O para que cumplan función de otros cuatro hubq. Todo depende del programa que usemos. Hablando del programa que usa esta controladora, viene con el PC DJ. Pero también se puede utilizar con el Virtual DJ. Luego, encontramos un último botón que va a ser el volumen de nuestros auriculares. Esta ha sido la controladora CMD Studio A2 de Behringer. Algo muy básico, muy sencillo, pero que ya poco a poco nos está abriendo el campo de mezcla. El tener una controladora de este tipo, pues nuevamente les repito, nos ayuda mucho para la portabilidad y nos da un poco más de estilo. Nos facilita y nos da un poquito más de creatividad en el momento de la mezcla. Es muy diferente mezclar ya con una controladora a mezclar con el teclado y el mouse. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente controladora que es de la marca Hercules. Esta es una de las marcas pioneras en la creación de controladoras. Se ha venido quedando rezagada ya que marcas prestigiosas de sonido como Pioner, como Neumar, como... No sé. Bueno, otras marcas que ahorita no se me vienen a la cabeza, la han venido desplazando. Y esta marca ha segmentado mucho su mercado o su mercado objetivo ha sido el de los jóvenes y se ha separado, digamos, que mucho del camino. Sin embargo, en estos dos últimos años ha intentado recuperar un poco de mercado. Vamos a examinar esta controladora, la cual también me parece interesante. Y, como lo dije al principio, está en el rango de los 100 dólares. Actualmente cuesta 99 dólares. Entonces, para todos aquellos que les gusta esta controladora, la pueden comprar por 99 dólares. Al igual que la Behringer, trae también su tarjeta de sonido, muy buena. Se puede utilizar con equipos. El programa que trae predeterminado es el DJ UZ. Que es creado por la misma Hércules. Y también sirve 100% con Virtual DJ. Vamos a examinar los Deck y la parte del Mixer. Arrancamos. Encontramos en la parte inferior tres botones. El botón de Play y Pause, el botón de Cue y el botón de Sí. Luego, al lado, encontramos los PAD. A diferencia de la otra, de la Behringer, que no traía PAD. Esta controladora sí trae PADs. Son cuatro PADs y trae un botón de chip. La cual nos permite dar una segunda opción o una segunda alternativa o una segunda función a estos PADs. Luego, en la parte superior, encontramos el selector de funciones. Donde se asignan a los PADs qué funciones deben realizar. Si un Loop, si Efecto, si Sampler o Hot Cue. Luego, a un lado, encontramos el botón de Loop. Que también, con la tecla de chip, nos puede funcionar como el efecto de filtro. En la parte superior, encontramos el Jock. El cual no es sensible al tacto. Para poder utilizarlo, debemos hacer fuerza hacia abajo, oprimirlo. Y ahí sí funciona el Jock. Me parece un poquito feo esta parte. Si queremos hacer un pequeño scratch, tendremos que presionar. Y no sé por qué han continuado este modelito y no sean adecuados a los Jock sensibles al tacto. Pero bueno, es la política de la marca Hércules. Luego, ya encontramos el deck B. Que es lo mismo, vamos a explicar. Entonces, la parte del mixer. En la parte del mixer, en la parte inferior, encontramos el crossfader. También encontramos los volúmenes de cada uno de los decks o de los platos independiente. Y la marca y modelo de la controladora. En la parte central, encontramos también dos botones. El botón de Scratch, que nos permite volver los Jock en formato vinil. Y al usarlos, poder hacer o emular como si estuviéramos haciendo Scratch con un vinil. También al lado encontramos el botón de Model. Este botón nos permite a nosotros cambiar las diferentes funciones que tienen los paths. Ahora, nos permite movernos por el modo Cue, el modo Sampler, el modo Efecto y el modo Loop. También encontramos ya subiendo dos botoncitos con la forma de unos audífonos que nos permite seleccionar qué canal vamos a escuchar por nuestros audífonos. Encontramos dos botones centrales, más y menos, que nos permiten aumentar o disminuir el botón, el volumen de nuestros audífonos. Entonces, estos dos botones es para el volumen de los audífonos. Seguimos subiendo por la parte del centro. Encontramos dos botones para cargar las canciones en el plato A y en el plato B. Y un botón central que nos permite navegar en el browser mediante las carpetas y los archivos. Y así poder cargar la música. Luego, a los extremos, encontramos los ecualizadores de bajos, medios y brillos. Entonces, también nos permite mezclar mediante ecualizadores. Podemos quitar, aumentar, pronunciar un poquito más la ecualización. Esta es la controladora Hércules. Algo muy básico, muy sencillo. Dos platos, igual que la anterior. Ya tiene sus diferencias. Esta tiene maneja pads. La otra no maneja pads. Esta, los loops las maneja automáticamente. La otra, podemos encontrar o manipular loops automáticos. O, podíamos ejecutar loops a la medida que nosotros deseemos. Y seguimos con la tercera y última. Que también entra en el rango de los 99 dólares. Entonces, de los 100 dólares, qué pena. Y tiene un costo de 99, 98, dependiendo de donde se compre la controladora. Viene con el software Virtual DJ, versión LE. Y también es compatible con Cerato DJ Lite. Es la marca Numar. Y la controladora es la Party Mix o Mix Party. Esta, a diferencia de las otras, trae unas lucecitas en la parte frontal. O superior. Las cuales son tres bombillos LED de tres colores diferentes. Verde, azul y rojo. Y nos permite dar como un efecto disco en nuestras presentaciones. No son luces profesionales. No van a alumbrar demasiado. Pero, digamos que van a dar un toque muy coqueto. Cuando nos vean mezclar. También trae su tarjeta de sonido incorporada. El sonido es muy bueno. Y también trae PADS. Vamos a empezar a examinar esta Numar con el DEC 1. Arrancamos. En la parte inferior encontramos el botón de SYNC. El querido y amado botón de SYNC. Encontramos el botón de CUE. Y el botón de PLAY PAUSE. Luego en la parte superior encontramos la sección de PAT. Esta también cuenta con la sección de PAT. Cuatro PATs. Los cuales pueden ser configurables. Y se pueden seleccionar. Dependiendo de las funciones. Con el PAT MODEL. Es un botoncito que viene en la parte derecha. Y al oprimirlo varias veces. Vamos a seleccionar que función queremos. Si lo queremos como SAMPLER. Como CUE. Como LOOP. O como efectos. Lanzador de efectos. En la parte izquierda. Encontramos el PITCH. No es un PITCH muy grande. Pero es un PITCH que. Tiene el mismo estilo. De las mezcladoras. Los CDJ. Profesionales. Pero es demasiado corto. Para mi gusto. Pero. Sirve como ejercicio para empezar. A acostumbrarnos. Para empezar. A hacer ejercicios. De como buscar. La velocidad. A buscar la velocidad de un plato. Hacia el otro. Entonces. A diferencia. De las dos controladoras. Anteriores. Este me parece. En ese sentido. Un punto bueno. Seguimos subiendo. Y encontramos. Dos botoncitos. En la parte izquierda. Encontramos. El botón de. Modo vinilo. Que. El JOC. No lo convierte. Como si fuera. Un plato. Este plato. Es sensible al tacto. Pero. Algo que. Pues. He descubierto. Es que. En realidad. No es sensible al tacto. Debemos. Ejecutar. Un pequeño movimiento. Del plato. Para poder. Eh. Accionar. Todo el sistema. Y. Que. Él sienta. Que. Se está moviendo. Y poder. Ejecutar. Un scratch. Si usted coloca. Un dedo encima. Dos dedos. Él no hace nada. No se detiene. Lo que debería pasar. Si es sensible al tacto. Pero al moverse. Sin necesidad de presionar. Eh. Si ya ejecuta. El scratch. O. Si está. Desactivado. Pues. El piece. Luego. Al otro lado. Tenemos. Al lado derecho. Tenemos. El botón. Para. Los audífonos. Si queremos escucharlo. O no queremos escuchar. Lo que esté sonando. En este deck. Por último. Pues. Ya el. Jock. Como tal. Y. Lo mismo que encontramos. Acá. Lo encontramos. En el. Plato 2. O en el deck 2. Vamos a examinar. La parte. Central. La parte del mixer. De esta mezcladora. Encontramos. Un crossfader. Que nos permite. Pasar. De un plato. Al otro. Luego. Encontramos. En la parte superior. Los volúmenes. En la parte central. Encontramos. La ganancia. Encontramos. El. Mixer. Para los audífonos. Que es. Un volumen especial. Bueno. No tanto como un volumen. Es como un selector. Si queremos escuchar. Solamente los audífonos. O queremos escuchar. Los audífonos. Y también. El retorno. O máster. Que. Está saliendo el audio. Por último. Encontramos. El volumen. El volumen. Del máster. Seguimos subiendo. Por esta franja negra. Y encontramos. Eh. Tres botoncitos. El uno. Es el browser. Que nos permite navegar. Eh. Los archivos. Y. Dos botoncitos. Para cargar las canciones. En el deck. 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 Los de la parte superior. Son ganancia. Y. Luego. Encontramos. Los brillos. Y los bajos. Quiere decir. Que los medios. No van a poder ser. Ecualizables. Si queremos hacer una mezcla. Con ecualización. Tendremos que. Ecualizar. Eh. Los bajos. Los brillos. Y. Los medios. Aumentarlos. Y disminuirlos. Mediante. El volumen. Eso es lo que. Yo hago. De vez en cuando. Cuando. Cuando quiero mezclar. Así como con. Eh. La ecualización. Entonces. Este es el análisis. Que hemos realizado. Sobre. Estas tres controladoras. Todas. Tienen un costo. Aproximado. A los 100 dólares. Escogí estas tres. Hay controladoras. Más económicas. Más pequeñas. Eh. Pero. Para mí. Pues. La verdad. Que no valen la pena. Si van a hacer una. Inversión. De entrada. Les recomiendo. Estas. Son. Excelentes. Traen su tarjeta de sonido. Tienen un tamaño. Portable. No muy. Grande. No muy pequeño. Comparado con otras. Y. Cumplen. Digamos que. El deber. O la misión. De. Empezar. A adecuarnos. A. Manejar. Ya una controladora. Ya. Después de que. Seas un poco más. Diestro. En el manejo. De las controladoras. Eh. Ya vas a querer. Invertir. En una controladora. Un poquito más grande. También. Te va a servir. Como un pequeño examen. Si esto es lo que. Te gusta. Si eso es lo que quieres. Entonces. Si eres capaz. Con una. De estas controladoras. Vas a seguir el camino. Y si no. Pues. Vas a. Dejar esto. Como un juguete. Como muchos. DJs. Lo. Llaman. Son controladoras. De inicio. Es. Eh. Como el primer carro. Que compramos. Ya. Cuando. Aprendemos. A manejar muy bien. A cacharrear. A. A saber. Cuáles son. Sus componentes. Sus elementos. A reparar. Ya nos compramos. Un carro. Un poco mejor. Estarán esperando. En estos momentos. Cuál es. La controladora. Que yo. Decidiré. Que es la mejor. Para entrada. Y. A mi gusto. A mi criterio. Creo que es. Esta. La enumer. Ya que. Cuenta con. Un pitch. Que no es muy grande. La verdad. No es muy grande. Pero. Nos va a enseñar. A manejar. Como. Se manejan. Los pitch. Normales. Además. Los. Jokes. Son un poquito. Más. Grandes. Son. No es sensible. Al tacto. Pero. Al usted. Tocar. Y. Hacer. Scratch. Lo va a hacer. De una forma. Muy buena. La tarjeta. De sonido. Es excelente. Trae. Los pads. La verdad. Que. Me gustó. Esta. La. La segunda. Que recomiendo. Sería. La. Primera. Que es. La. 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 Hércules. Ese. Es. Mi. Podio. Quiero. Saber. Cuál. Es tu. Podio. Por favor. Coméntalo. Cuál. Sería. Tu. Controladora. Principal. La. Número. Dos. Y la. Número. Tres. No siendo más. Me despido. Sin antes. Invitarlos. A que. Si les gustó. Este video. Le den like. Comenten. Por favor. Cuál es. El. Top. Para ustedes. La primera. La segunda. La tercera. Y. Compartan. Este video. Bye. Bye.